Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 3 de junio de 2016. Estos son los titulares. Los CLAP, nueva alcabala para poder comer. Torrealba, lo único que produce este gobierno son protestas. DSJ sigue usurpando poderes al desconocer la constitución. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad. Recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Número de cédula, cactahuellas, sorteo y bolsas de comidas han sido algunas de las acciones fallidas que el Ejecutivo Nacional ha impuesto para controlar la venta de alimentos básicos. Pero desde hace dos meses creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hasta el momento, ciudadanos dicen que ha generado malestar, angustia y discriminación política para la venta de los productos. ¿Ya usted ha recibido a través del Consejo Comunal esta bolsa socialista? No. Largas colas se observaron este viernes en diferentes automercados de la ciudad capital ante la falta de distribución de alimentos de primera necesidad. No es justo por todo esto que estamos pasando. No es justo. A uno al pobre no le llega nada. En los barrios no llega nada. Encuestados manifestaron su malestar y cuestionaron el nuevo sistema de alimentación casa por casa. Rechazaron la pretensión gubernamental de centralizar la distribución de alimentos. Dicen que este nuevo mecanismo distribuirá mayor escasez. ¿Y sobre este nuevo sistema de distribución, estas bolsas de alimentación, qué opinan? Eso es mentira. Esa es una estafa porque no hay. Se la están robando. Nunca llegan a los barrios. Nunca llegan. Entonces uno tiene que salir afuera a la calle a las dos, a las una, arriesgar el pellejo. Donde vivo supuestamente hicieron un censo para eso y todavía no las he recibido. Por Dios, esto no lo mejora, bueno, ni en 50 años más de gobierno que tenga Maduro. La señora Juana Luna narró que salió de su casa a primera hora para buscarle el alimento a su hija que presente una condición especial. Asegura que el sufrimiento se le ha agravado cada día más. Es una bolsita que trae una cosita a cada quien y eso, si es una familia grande, ¿qué? ¿Cómo queda uno en el grupo de familia? Dime, no, eso no resulta. Yo tengo que patear la calle y viene con ella especial hoy. Yo tengo que patear la calle por otro lado y llego a la casa a las seis de la tarde, a veces sin nada. Ciudadanos dicen sentir miedo e impotencia ante el alto costo de la vida. Dicen que los consejos comunales son estructuras del PSUV dedicados a hacer política y no atienden las necesidades de la ciudadanía. Las constantes protestas que se agudizan en todo el país por la falta de alimentos, bienes y servicios reflejan el descontento popular que exige un cambio de gobierno. Por ello, la Unidad Democrática hizo un llamado al pueblo a reiterar la voluntad de activar el referendo revocatorio. En este momento Venezuela es como lo revelaron las protestas populares de ayer en la tarde en el centro de Caracas. Venezuela es un polvorín desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. La válvula de escape para esta situación es precisamente la consulta electoral. Torrealba indicó que el próximo lunes se realizará una jornada de ratificación de firmas para la activación del referendo. Tenemos la firma, tenemos la gente, tenemos la ley, la constitución. El gobierno no tiene nada, el gobierno no tiene ni siquiera cara que presentarle ni al país ni al mundo. Rechazó la reciente medida del gobierno nacional de vender productos regulados solamente a través de los CLAP. El gobierno quiere salir de esta crisis convirtiéndose en el bachaquero del miedo y el bachaquero del hambre. Ellos quieren controlar al pueblo venezolano por el hambre y por el terror. El secretario ejecutivo de la unidad rechazó las agresiones por parte de grupos armados en el día de ayer e hizo un llamado al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con quien confirmó han habido contactos en esta visita que realiza actualmente a Venezuela. Mire señor Zapatero, vio 19 periodistas hostigados, atracados, golpeados en dos horas en pleno centro de Caracas. No solamente por la fuerza pública, sino por los grupos paramilitares. Vio señor Zapatero, por quinta vez consecutiva el Consejo Nacional Electoral embarcó a la mesa de la unidad democrática en una reunión que debería ser de trámite elemental. Por su parte, el general retirado y ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores, Fernando Choantich, quien también intervino en el foro revocatorio VA, manifestó su esperanza de que haya un resultado favorable para el pueblo venezolano en la reunión del Consejo Permanente solicitada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El diputado Stalin González catalogó como una exclusión el nuevo sistema de distribución a través de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Asegura que el gobierno nacional se burla de las necesidades de los venezolanos. El parlamentario rechazó la ola de violencia generalizada auspiciada por el gobierno nacional a través de los CLAP. Aseguró que el derecho a la alimentación no puede ser politizado. Asimismo, denunció que en varios establecimientos se está prohibiendo la venta de productos regulados. Le pegan el papel y dicen que no se van a vender los productos regulados. ¿Por qué? Porque los CLAP y el gobierno van a agarrar todos los sistemas o todos los camiones con alimentos que están llegando. La gente está haciendo la cola en los supermercados y llegan estos funcionarios del gobierno, llegan estos funcionarios ahora con los CLAP diciendo que se van a llevar el camión de alimentos porque ellos lo van a distribuir. El dirigente de Un Nuevo Tiempo ratificó que es indispensable un cambio en el modelo político del país por uno que cree estrategias económicas para reimpulsar la producción nacional. El problema de este país se va a resolver con el cambio de gobierno, con el cambio de política, con el cambio del modelo político que está. El cambio, el abastecimiento va a volver a Venezuela cuando haya producción nacional, cuando se acabe la importación, cuando podamos producir en Venezuela. Aseguró que el gobierno genera desconfianza en la ciudadanía al entorpecer la producción nacional mediante la restricción al acceso a divisas para la importación de materias primas y tratando de imponer un nuevo sistema de distribución que no garantiza el abastecimiento equitativo de los alimentos. El diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, precisó que sólo el TSJ usurpa poderes. Esto, ante el recurso de amparo interpuesto por el consultor jurídico de la Presidencia de la República, Elvis Amoroso, ante el máximo tribunal, en contra de la directiva de la Asamblea Nacional. Calzadilla precisó que acudirán a instancias internacionales como la OEA, la ONU y la UNASUR para defender el bienestar de Venezuela. Nos tocará esperar el lunes y ver cuáles son los términos, qué es lo que quiere. No sabemos ni siquiera qué fue lo que metieron, de verdad, verdad, porque Nicolás dijo una cosa y se hizo otra. Este gobierno quiere diálogo y hace estas acciones inconstitucionales de pretender juzgar en violación al artículo 200 a tres diputados de la Asamblea Nacional, que de paso son los tres miembros de la directiva que representan a este poder y que tienen inmunidad parlamentaria y que el TSJ no puede iniciar ningún juicio sin la autorización de la Asamblea Nacional. El parlamentario aseveró que el Poder Legislativo busca fortalecer las relaciones internacionales mientras el gobierno nacional busca soslayar este elemento democrático con la complacencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es que los contratos de interés público, los convenios y contratos internacionales que quiera firmar el Ejecutivo con otros gobiernos tienen que ser autorizados por la Asamblea Nacional porque así lo dice la Constitución. Catalogó que el gobierno nacional ha creado un monopolio político alimentario. Aquí no hay saqueos masivos porque no hay que saquear. El hambre desespera. En otro aspecto, resaltó que desde la directiva de la Unidad Democrática están firmes a que se respete la ley y la Constitución. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, rechazó las agresiones que sufrieron periodistas y venezolanos en las recientes protestas en todo el país, por lo que llamó a nuevas acciones en defensa de la Constitución y el revocatorio. En este momento en el país están dándose aproximadamente registrados 20 entre saqueos o intentos de saqueo en el territorio nacional. Contado a ello, todas las protestas por fallas de servicios públicos que se están dando en el país y la solución que le pretende dar el gobierno a lo que está ocurriendo es que no salgan los medios de comunicación. Es ocultar la verdad. Capriles se refirió a la venta de productos regulados a través de los llamados CLAP. Eso tiene que ser rechazado por todo el país. Lo que se pretende ahora con los productos regulados es la politización de los productos regulados. Es decir, le van a vender productos regulados a través de sus mecanismos de organización. Esto que son los CLAP que hablan, que es el PSU, decidiendo entonces a quién le vende y a quién no le vende. El mandatario regional informó que el próximo lunes se trasladará al Consejo Nacional Electoral para exigir respeto a los lapsos constitucionales para la activación del referendo revocatorio. Además del decreto presidencial que cercena el derecho a la educación los días viernes, los niños se enfrentan a inmensas dificultades en materia de inseguridad y alimentación que impiden su desarrollo en el aula de clases. El secretario para el Progreso Educativo del Estado Miranda, Juan Maragal, aseveró que muchas escuelas ven su funcionamiento afectado por problemas de seguridad en su entorno. Tienen muchas escuelas que están siendo vandalizadas o están siendo objetos de hurto de todos los bienes de la escuela, especialmente lo que son las cocinas, comedores, comida. Pero también el tema de la violencia va más allá del hurto. También tenemos zonas del país, en este caso del Estado Miranda, donde el control de la zona está en manos de bandas armadas y cuando estas bandas están actuando o están en conflicto, las escuelas se ven obligadas a suspender clases por uno, dos días, dos semanas. Indicó que dada la alarmante escasez de alimentos en los hogares, el gobierno además con menos días de clase le quita la merienda de la boca a los niños. Nos estamos encontrando que los niños, en vez de contar con el 30% del complemento calórico de la escuela, esa alimentación está significando muchas veces el 50% o el 100% de la comida del día del niño. Eso es muy delicado porque las escuelas van a cerrar ahorita en el mes de julio y se van a quedar sin comida los niños desde la mitad de julio hasta la mitad de septiembre o hasta octubre, inclusive estamos hablando de dos meses y medio de privación alimenticia. Nosotros estamos pidiendo recursos para poner más comida en las escuelas, no es solamente para garantizar la educación a los niños, sino también es para darle una contención a toda la comunidad que rodea la escuela durante las vacaciones. Maragal aseguró que en Miranda se registró en 2015 un retroceso de 0,5% en el promedio general de las escuelas como consecuencia de la grave crisis social de la que no escapan estas instituciones. Y bien amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.